Como consecuencia de la fuerte tormenta y el aguacero que se presentó en Barranca Bermeja, fueron varias las viviendas que resultaron afectadas, entre ellas la de la señora Blanca Otavo, en el barrio Primero de Mayo, quien hizo llegar estas imágenes a la redacción de enlaces de noticias de cómo quedó su casa después de las lluvias, dañando Texas y el cielo raso. Les pido el favor que fui afectada por anoche por el vendaval que hubo en el primero de mayo, en la calle 55A, y entonces necesito que me hagan el favor las personas de buen corazón, me colaboren con una lámina de terní, dos láminas de terní del techo y algo para el cielo raso que también se fue afectado con el agua. Indica la familia que no tiene cómo arreglar los daños ocasionados por la tormenta pidiendo la colaboración de la comunidad barranqueña. Las personas que quieran contribuir y ayudar a esta familia lo pueden hacer comunicándose al número de celular 318-535-1859.